Hola amigos, soy el Gato Iron Man y hoy voy a daros unas clases prácticas de cómo saltar lo más alto posible. ¿Podremos llegar al cielo? Pues sí amigos, lo conseguiremos. Para llegar al cielo, lo primero que tienes que hacer es tener un traje muy aerodinámico, para que cuando saltes, te quedes y te suspendas en el aire. Para ello, tengo yo mi traje cibernético como ves. Debes utilizar uno, no lo olvides. Es muy importante que cuando estés aprendiendo a dar saltos, empieces por lo más básico. Primero, saltos cortos y precisos. Y ten cuidado con las caídas, no te vayas a dar una buena hostia. Ahora que dominas ya el salto básico, vamos a seguir avanzando a cientos saltos de más nivel. Vamos saltando, subiendo y subiendo la altura. Pero cuidado con caerse, amigo. Y ahora que dominamos bien el espacio aéreo, es momento en el que podemos lucirnos. Hacer figuras en el aire. Podemos hacer el tumbado, el Superman. Pero ten mucho cuidado con caerte, o te puedes pegar un buen ostión. La leche que me he dado, ¡como duele! ¡Esto duele mucho! Y ten mucho cuidado que no te pase como yo y estés con unos kilitos de más. Ya sabéis que yo suelo cuidar la dieta, pero me he descuidado un poco y se ha partido el juguete. Vamos, que ya no puedo jugar más. Ya no puedo saltar más, amigos. Así que lo dejamos aquí. Si os ha gustado, no olvidéis dejar un like, suscribirte al canal y nos vemos en siguientes vídeos. ¡Y ya sabéis! ¡Los gatitos y los niños nos vamos a la cama! ¡Me caigo de sueño! ¡Es momento de irse a la cama! ¡Los niños y los gatitos nos vamos a la cama! ¡Un besito a este lindo gatito! ah ¡Gracias!